Es la vida una carta de colores que ilumina nuestro rumbo al caminar en las manos del pintor está su obra que embellece con su magia mi ciudad al trabajo el sol es un buen compañero y el esfuerzo con su ayuda vale más la llovizna nunca mata la esperanza de soñar todos los días progresar es el día del pintor una fiesta nacional San Francisco hoy se viste de colores para juntos celebrar es el día del pintor una fiesta nacional San Francisco hoy se viste de colores para juntos celebrar el oficio de pintar para la industria tan valioso como el techo de mi hogar en el rubro automotriz dejas tus huellas y el letrista con su impronta personal es la obra terminada el mayor logro lo que da satisfacción y bienestar que brillen siempre los colores y los sueños y el trabajo que nos da la dignidad es el día del pintor una fiesta nacional San Francisco hoy se viste de colores para juntos celebrar es el día del pintor una fiesta nacional San Francisco hoy se viste de colores para juntos celebrar La verdad es que es la vida para juntos celebrar La verdad es que es la vida que es la vida para juntos celebrar Gracias por ver el video.